¡Van a quedar siete más descuentos! Tarde tranquila, parece ser para Lara Chan en la capital del país. Sí, la verdad que uno no quiere sacarle mérito al triunfo de Cerro Largo, que está siendo contundente, que hizo lo suyo para ganarlo, pero es un partido que queda condicionado por dos errores arbitrales, a mi gusto, demasiado grandes, ¿no? De esos que te definen partidos. Honesto, 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 la picó, Honesto, 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 la clavo. ¡Gol! 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 De Cerro Largo llegó el cuarto, asistencia de Leandro para Leandro. Otor Mín para Honesto, que la tocó por encima de Hichasso. Treinta y ocho y medio, segundo tiempo, Cerro Largo se florea en el Prado. Cuatro para el equipo de Danilo Núñez, cero para Riva Play. Recontra, súper contundente victoria del Cerro Largo contra River en condición de visitante. Va a aparecer... La habilitación... Y está adelantado, ¿eh? Y está adelantado, Tormín. Cuando recibe, después hay un giro que es perfecto y la definición es notable. Pero cuando llega esa habilitación, está adelantado. Honesto, que después define perfecto. Pero después le vamos a volver a ver, pero es otro error grave, ¿no? En el cuarto gol de Cerro Largo, que pone una victoria y una goleada contundente en el...